Ciudad de Torreón, la segunda jornada de exhumación de cadáveres. Autoridades y miembros de colectivos de personas desaparecidas participan. Se van a analizar 250 cadáveres que están en la fosa común del Panteón en aquella ciudad. Este lunes iniciaron los trabajos de la segunda exhumación masiva llevada a cabo por el equipo de expertos del Centro Regional de Identificación Humana en Torreón. Esta jornada se realizará en el Panteón Municipal Número 1, considerado el más grande de Coahuila. Por ello, el grupo de especialistas forenses trabajará de 6 de la mañana a 4 de la tarde debido al intenso calor que hay en la región. En esta jornada se pretende exhumar y analizar aproximadamente 250 cadáveres y restos óseos que se encuentran sin identificar. El personal del centro trabaja en coordinación con los integrantes de los colectivos de búsqueda y de organismos internacionales como el grupo de expertos forenses procedentes de Guatemala. Son siete equipos de trabajo conformados por arqueólogos de la Fundación de Antropología de Guatemala, personal especializado del Centro Regional de Identificación Humana y Excavadores. La titular del centro, Yesca Garza Ramírez, señaló que la jornada durará 33 días y son 161 fosas las que se abrirán para la exhumación, las cuales ya han sido mapeadas por el personal del centro. También se tomarán muestras referenciales a los familiares de las personas desaparecidas, con la intención de recabar datos genéticos para el cruce de información con los datos obtenidos de los cadáveres exhumados. Para Telezócalo, Luis Durón.